Saludos, saludos, saluditos. En esta ocasión nos encontramos en una misión más. Gracias a nuestra amiguita Maribel García, que nos manda a visitar. Buenas tardes. Nos manda a visitar a Doña Paulina. Ahí va el jinete del caballo café. Y aquí viene el jinete de la bicicleta. ¿Qué pasó? Por acá viene Don Marvin, por primera vez acompañándonos en una misión a estar. ¿Qué les parece? Como hoy las niñas no podían venir, pues por ahí él siempre dispuesto a ayudarnos, ¿verdad? Sí. Así es que ahí viene. Ahí viene, viene ayudándonos. Vamos a visitar a Doña Paulina. Nos comentaban que este día, gracias a Dios, le dieron el alta. Ya está en su casita y bajo los cuidos de su hermanita, Doña Genara. Y nuestra amiga Maribel García, que dijo, quiero ayudarla con algo. Y nos manda a dejarle unos botecitos de ensur. Eso creo que le ayudará muchísimo a ella en su recuperación. Ya que generalmente cuando intervienen a alguien quirúrgicamente, lo tienen varios días con suero y sin alimentarse como se debe. En mi caso, cuando me operaron, me tuvieron 15 días. 15 días nada por boca. Así le dicen, solo con puro suero. Así es que no sabemos cuántos días estuvo Doña Paulina bajo esa modalidad. Pero lo que ahora le traemos, creemos que le servirá de muchísimo para darle muchas energías, mucha vitalidad y para que su recuperación pueda ser mucho más rápida. Así es que gracias a todas esas lindas personas que han estado pendientes de ella durante este proceso en que ella estuvo esperando, esperando, esperando la cirugía. Y estamos hablando quizás casi de un año para acá, desde que la conocimos, tal vez un poquito más. Pero finalmente se llegó el día en que sí la operaron y pues ahora, gracias a Dios, ya le dieron el alta y vamos a visitarla a ver en qué condiciones está. Esperemos que ella se encuentre ya estable y el hecho que le han dado el alta ahora es que ya está mejor. Gracias a Dios. Don Marvin, ¿a usted nunca lo han operado? ¿Ya lo han operado? Sí, de la pelea. ¿Qué? ¿En serio? ¿Cuántos años tenía? Como 5. ¡Guau! Miren, don Marvin también ya fue operado, igual que yo desde la vesícula. Pero, confiemos en Dios que todo estará bien con doña Paulina. A estas horas es muy agradable caminar ya cuando el sol está despidiéndose. Se puede disfrutar de la suave brisa de los árboles. Es rico para caminar ahorita, ¿eh? Sí. A mediodía en puntos que cuesta. Sí, a mediodía, sí. Aunque don Marvin, no le toca caminar mucho. Bueno, ahorita porque me viene allí haciendo barra, como decimos, ¿no? Porque él anda siempre su caballito metálico. Sí. Ahí está. Así no se cansa, ¿verdad? No, de verdad. Y nosotros nos cansamos un poquito, pero cuando hay sol. Pero, así como está ahorita, puedo caminar horas y horas y horas y yo, feliz de la vida. Y en un momentito estaremos llegando donde doña Paulina y doña Genara. Bueno, por aquí hemos llegado a casa de niña Paulina. Aquí está doña Genara y recibiéndonos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Ya más tranquila, más contenta? Sí, ya también tranquila. Ya estoy más contenta porque ya me la trajeron. ¿Ya se la trajeron? Sí, ya me siento alegre porque ya la tengo aquí en la casa. ¿Cómo la ha visto? ¿Cómo ha estado ella? Yo la miro bien, pero como le han dejado una cosa así, va para que le salga listo. Ah, sí, 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 eso casi siempre se lo dejan. Sí, se lo van a quitar hasta el viernes. Ah, ya. La van a llevar otra vez para ver si ese día se lo quitan. Sí, sí, apuración, que le dicen, ¿verdad? Ajá, hay eso. Pero yo la miro, aunque hay más pechita, viene como allá por la dieta. Verdad, eso venía yo comentando que a lo mejor solo con suero la han tenido varios días, ¿verdad? Sí, la mayoría solo con suero. Sí, seguro, pero... ¿Ha perdido más peso? Sí, ha perdido más porque a mí era más pechita, pero... Gracias a Dios ya viene sin... Sí, ya... Sin la carga que anduvo tantos años. Ajá. ¿Verdad? Ay, sí, usted se ve diferente. Terrible. Ya se ve diferente ya. Sí, porque ya no se le ve el estómago. ¿Se va a sentir como nueva? Sí. Le damos gracias a Dios por eso, porque ella ya sigue mejor. Sí, bendito sea Dios. Por ahí está. ¿Crees que puede hablar? Sí. Ah, vaya. Gracias. Entramos, don Marvin. ¿Usted me va a ayudar a entregar esas cositas? Mire, aquí estamos ya de nuevo. Bueno, aquí estamos con esta cipota ya como nueva, ¿verdad? Sí, mire. Sí, mire. Aquí estamos ya sin la panza. ¿Cuántos días estuvo ingresada? 11 días. ¿11 días? Sí, 11 días con el día de la alta. Ajá. Sí. Aquí estamos, usted. Eso nos pasa ahorita la recuperación. Sí, ¿verdad? Es lo que más le va a costar. Los doctores dicen que lo más difícil es que no es la operación. Ajá. Lo que lo más difícil es la recuperación. La recuperación. ¿Verdad? Ajá, porque dicen que a veces de allí para allá, este, si uno no se cuida como ellos lo ordenan a uno, más se puede, puede morir más luego. Ay, no. Como cuidarse, ¿verdad? Y quería que le han dejado, ni a Pauli. Fíjese que ahorita me han dejado comida así, este, que no lleve mucha grasa. Ah, ya. Sí, así voy a pasar por lo menos unos dos meses, por lo menos. Ah, mire. De allí ya voy a empezar a comer normal, ¿verdad? Sí, sí. Ajá, solo que siempre con cuidado de no comer, este, porque como me quitaron todo el estómago, si se puede ver, no tengo nada. Sí, ve, ya está bien, pochita. Como que soy iguana sin huevo, le digo a mi hermana. Así se siente. Así me siento. Sí, pero gracias a Dios, ya era tiempo, la verdad. Sí, un momento bien difícil, va, pero... Gracias a Dios todo salió bien, mire, por los temores que tenía usted, pero gracias a Dios todo está bien. Sí, o sea, era más el miedo. Sí, que va. Y ya con anestesia ni se siente. Ya ni se siente. Pues fíjese que para su recuperación, por aquí le mandan a dejar dos botecitos de ensur. Ya conoce, ¿ha tomado de eso? ¿Nunca ha tomado? No, nunca ha tomado. Ah, vaya, pues ahora va a tomar, don Marvin, le va a hacer entrega por ahí. Saque los dos botecitos, hijo lindo, por. Vaya. Para que se los entregue. Si no, que le ayude, niña. Genaro. Ajá. Para sacarlos, vaya. Ahí, saquenlos, pésan, pésanlos. Vaya, déselos ahí. Agárselo por un chico. Vaya, si no, la hermanita nos va a ayudar a entregárselos por ahí, mire. Vaya, aquí, gracias. Ahí están, mire, son de los grandes. Con esto me voy a alimentar más. ¿Verdad que sí? Bueno, vamos a enfocar que son en sur, del otro lado, ahí. Ahí está. Aquí están. Gracias. Esto es gracias a nuestra amiguita Maribel García, a ella se los manda. Gracias, le agradezco mucho y bendiciones. Eso le va a servir bastante a hacer caparación. Sí, hombre, me va a servir mucho porque cuando uno está así a ver, no come mucha comida, no todo lo coja líquida. Sí, sí, pero esto le va a sustentar un montón. Ajá. Trae nutrientes, vitaminas, minerales y todo lo que su cuerpo necesita para recuperarse. Sí, es cierto. Gracias. Así es que si, niña Genaro, le quiero decir algo a nuestra amiguita Maribel García. Ay, yo le doy muchas gracias a Maribel García. Maribel García. De acuerdo, ya don Marvin, gracias por habernos acompañado y no dejarnos solos en esta misión. Saludos, bendiciones para todos. Hasta pronto.